hola gente bienvenidos a nuevo de motores por planet sigue saliendo información previa a la clasificación del gran premio de italia vamos a hablar un poco de ferrari para iniciar qué es lo que dijeron sus pilotos qué es lo que se piensa ya que al parecer se está barajando la opción de arriesgar el motor bueno antes de hablar de eso te invito a suscribirte al canal y dejar un me gusta que ayudaría muchísimo así que dale al botón de suscribirse y deja un like y ya nos metemos de lleno con el tema de la escudería de maranello que concluyó las dos sesiones del día viernes de práctica libre 1 y práctica libre 2 como los más rápidos la primera con charles kirk y la segunda con carlos sainz en la segunda se les metió verstappen ahí pero lo impresionante que tenemos a los dos pilotos de ferrari y amaxer tapen ahí en dos décimas después el resto ya está un poquito más cortado en cuanto a lo de ferrari bueno el ritmo de carrera se vio que el master tapen fue superior verstappen lo hizo con el neumático medio mientras que lecler lo hizo con el neumático blando y el tiempo en el giraba en el que giraban era bastante similar daba la sensación de que red bull tenía un resto con el piloto neerlandés lo cual lleva a pensar de que si bien parece que ferrari recuperó un poco de la competitividad que al parecer había perdido en hungría en sunboard en mespas sobre todo la realidad es que igual que están un poquito en desventaja si bien sabemos que para el día sábado va a haber penalizaciones mejor dicho para la pareja del domingo como termine el día sábado no va a ser como larga en el domingo y hay vía libre como ya lo dijimos para que charles kler se haga con la pole porque porque verstappen penaliza cinco posiciones de sergio pérez 10 y su compañero equipo carlos sainz prácticamente se va al fondo penaliza 25 posiciones hasta el momento en cuanto al tema del ritmo que es lo que se está barajando bueno se está barajando de arriesgar el motor ese motor del f1 75 que tan potente es bueno de colocarlo en un mapa de motor agresivo para tratar de suplementar esas dos décimas que al parecer tiene de extra red bull en cuanto al ritmo de carrera si bien en la velocidad punta se lo vio bien al mono plaza de charles klerk teniendo incluso unos dos kilómetros más que el red bull de max verstappen en el speed trap pero al parecer están analizando esto hay que ver los pros los contra hay que ver la situación de carrera también creo que como ya lo dije en el resumen si le clara se la pole quiere aprovechar largar bien y aprovechar el aire limpio para escaparse mientras verstappen vaya batallando con los demás mono plazas y obviamente el tema de la estrategia en pista en cuanto al tema de la succión que veremos si lo utiliza o no ferrari viendo que en cuanto al tema de por ahí clasificar segundo tercero no cambia mucho o clasificar detrás de maxi de sainz no cambia mucho sabiendo que tiene una diferencia con el resto en cuanto a ferrari colocó un nuevo fondo que estuvo los dos mono plazas y realmente al parecer se vieron buenas impresiones los datos que arrojaron se compararon con un piso viejo que tenían y realmente están contentos en maranero muchos datos para trabajar para el día de mañana pero a priori arrancaron con el pie derecho a pesar a pesar de que se lo vio rebotando bastante los mono plazas rojo a mi parecer no al tema del porpo y sin sabemos que la nueva directiva los ha afectado y era de esperarse que haya por pues incluso alonso también lo habló en un circuito como monza era obvio la imagen que a mí me quedó del regreso a las vacaciones fue en spa como rebotaba el ferrari y como no lo hacía el red bull pero al parecer lo tienen controlado la escudería de maranero lo importante para ellos es el tema de los neumáticos que tanto los ha complicado en estas últimas carreras sobre todo en spa que se comían los neumáticos algo que no pasaba antes y como dijimos tiene que ver también con la nueva directiva técnica pero sin dudas tan positivos trabajo por hacer para mañana y como digo ante una gran oportunidad charlie clerk de ver si la escudería de maranero puede volver a lo más alto en casa gente cierro con este tema y me hablar del otro lado de la vereda me hablar del equipo red bull ya que habló sergio pérez habló max orzappen vamos a iniciar con el piloto mexicano que no está preocupado por no haber finalizado en el top 5 el término sexto a 7 décimas un poquito más 730 milésimas mejor dicho de carlos sainz en la práctica libre 2 pero que ciertamente dicen que han estado jugando un poquito con la puesta a punto explorando diferentes configuraciones sabemos que checo tiene un piso diferente al de max verstappen que también probaron con diferentes niveles de carga aerodinámica sabemos que tanto checo como max pero sobre todo checo pérez va a tener que trabajar más en tráfico de lo que va a tener que trabajar max porque penaliza más posiciones y es diferente también preparar un auto para superar autos que para ir en aire limpio en cuanto al tema del piso habló de que se siente más ligero que es diferente por naturaleza pero que está contento y esperando que llegue el sábado también hace referencia a lo que sabemos que red bull trabaja también no sólo en el auto de max verstappen sino de sergio pérez en cuanto al trabajo que hacen con los simuladores no de mejorar muchísimo del día viernes al día sábado el equipo de milton king justamente cuando manda toda la información para la fábrica y trabajan durante la noche con los simuladores con los pilotos de justamente de simuladores que tienen y la configuración para el día sábado llega con un auto completamente nuevo el equipo red bull lo mismo creo que mercedes trabaja muy bien por ahí en eso también le hacen un poquito de diferencia a la escudería ferrari en cuanto al tema de verstappen dijo que no le preocupa a ferrari que si bien terminaron arriba de él en la práctica libre 1 y práctica libre 2 le restó importancia él dice que parece que van bien no le preocupa todavía tienen algunas cosas que ajustar por lo que decíamos recién del trabajo en la fábrica en los simuladores pero se fijaron bien en las tandas largas y ahí es lo que recalcábamos no que en cuanto a tanda larga max verstappen giraba al mismo ritmo de charleclerc pero con un resto cuando coloques el mismo neumático la diferencia es que ha probado diferentes cosas de la práctica libre 1 a la práctica libre 2 para ver si se podían entender está con un margen se nota red bull y también el piloto neerlandés está tranquilo a ver sabiendo que largó décimo cuarto en bélgica ganó largó décimo en hungría ganó en monza podría alargar sexto como sabemos y podría ganar tranquilamente entonces eso también le da tranquilidad sabiendo que el red bull en línea recta es un monoplaza que ese monoplaza más eficiente la fórmula 1 el que menos pena en velocidad en la recta no al que menos drag tiene y eso te da un extra sin dudas creo que va a ser una carrera interesante la realidad gente es que el tema de que verstappen penalice le pone un poquito de emoción a la carrera creo porque si ese monoplaza larga en la punta de la carrera es muy difícil superarlo a mi parecer al red bull como lo hemos visto en las batallas que han tenido ferrari y red bull en cuanto a que cuando veíamos que verstappen le iba a pasar a leclerc sabíamos que lo iba a pasar como pasó en miami como pasó en diferentes carreras mientras que como pasó en inmola que leclerc llegó atrás de checo pérez y no lo podía pasar aún con drs ni teniendo en cuenta obviamente la diferencia de circuitos pero es un poco creo como se ha develado esta temporada en cuanto a las batallas en pista sin dudas creo que red bull es tanto una gran oportunidad recordemos que Max Verstappen ni siquiera se ha subido al podio en italia es por ahí creo que el único circuito en el que no se ha subido al podio la temporada pasada estaba en posición de podio hasta que le estacionó el auto arriba de luis hamilton pero la realidad es que están tiene una gran chance yo creo que sin dudas Max Verstappen va a llegar al podio y que va a pelear con esa victoria con charles clerks que por ahí podemos tener una batalla muy muy interesante y ver también el tema de la estrategia de lo que se utiliza de cómo largan la realidad es que eso también va a ser muy interesante el día domingo cierro con este tema me voy a hablar de mercedes ya que hay preocupaciones según Joe Russell que tal vez el equipo de brackley ha dado un pasito atrás dicen que están bastante bien pero ferrari red bull le han hecho diferencia han marcado más diferencia de la que estaba en sandboard se preveía se preveía lo decíamos en la previa de que mercedes va muy bien en circuitos como sandboard circuitos como hungría circuitos que se necesita un alto downforce una alta carga aerodinámica y qué pena cuando se trata de los de los circuitos de largas rectas con baja carga aerodinámica porque lo dijo toto wolf el mercedes tiene mal distribuida la carga aerodinámica y no genera la suficiente carga donde necesitamos ese es un problema de el monoplaza en sí que ya lo había recalcado hamilton en spa que la filosofía estaba errada para ese circuito obviamente al parecer dijo russell estamos detrás de maglaren como se vio no landon orris cuarto ahí a seis décimas casi siete mientras que russell estaba a poquito más de siete décimas en la quinta posición estaba a media décima de landon orris yo creo que esto va a cambiar de cara al día sábado creo que russell va a clasificar por delante de landon orris porque ya voy a hablar un poquito de maglaren pero la realidad es que ha hecho un buen trabajo también maglaren mucho trabajo para hacer para mañana es lo que dice yo russell por el otro lado lo de luis hamilton preparándose monoplaza más que nada para el tema de carrera valorar último cambia completamente todo y louis hamilton yo creo que va a necesitar una alargada limpia que es muy difícil lograr eso en monza más cuando largás en el medio del pelotón y además para lograr llegar a un top 5 creo que va a necesitar algo de un safety car una carrera un poquito loca no sino a priori lo que puede alcanzar si no pasa nada raro es prácticamente llegar a los puntos pero pero difícil incluso llegar al top 5 veremos pero bueno nunca se descarta nada monza hemos tenido carreras locales últimas temporadas y realmente mercedes está en una fase de limitar daño sobre todo con louis hamilton como dijimos con yo russell hay una gran posibilidad para yo russell para alargar en la primera fila de partida el día domingo debido a las penalizaciones que hay tanto de sainz de verstappen y de sergio pérez cierro me hablaron un poquito de maglaren y de alpin para resumir no que es lo que pasa en la zona media ya que dio un poquito la sorpresa con lo de lando como remarcábamos recién si bien está lejos su compañero equipo a medio segundo richardo no es algo que sorprende a esta altura no hay que seguir explicando lo de richardo ya sabemos todo lo que pasa y lo que va a pasar con daniel richardo pero en cuanto a esto habló andrea seidel de que sorprende un poquito pero que así todos se ven por detrás de alpin que el mcl 36 no le gusta en absoluto esas pistas de poca carga aerodinámica y con temperaturas altas que sufre muchísimo porque al tener poca carga aerodinámica y temperaturas altas te comes los neumáticos es lo que dice y es lo que pasa cuando hace calor al mirar hacia la carrera el domingo tiene pocas esperanzas como dijimos arrancó bien arrancó delante de alpin pero creen que alpin tiene resto y justamente me voy a hablar del equipo francés ahora ya que alonso dijo que tuvieron un buen viernes con buenos datos recolectados y que además de quedar dentro del top ten en las dos pruebas su compañero equipo también estuvo ahí que incluso finalizó por delante en la práctica libre 2 y explica que sufrieron un poquito con el porpo y sin que si bien no ha sido un problema el porpo y sin está presente en monza y se esperaba también han probado diferentes cosas diferentes etap todo lo que querían tienen muchos datos útiles y no refleja el tema de lo que se ve ahí que se lo ve octavo y noveno fernando alonso mientras que lando norris se lo ve cuarto porque en ritmo de carrera el alpin era el cuarto mejor equipo en ritmo de carrera girando en un 26-6 con fernando alonso mientras que maglaren giraba en un 26-9 con lando norris en cuanto a la filosofía hace monoplaza viene bien circuitos así como se esperaba en spa como se espera en monza circuitos que le caen bien al red bull le caen bien al alpin como ya lo hemos detallado en su momento que lo que tiene fernando alonso está ante una buena posibilidad de incluso largar en la segunda fila metiéndose ahí aprovechando por ahí la penalización de los que ya nombrábamos de sainz de verstappen de hamilton incluso quien te dice no poder batallar por ahí con russell poder batallar con norris dar alguna sorpresita trabajando en equipo con esteban o con bueno creo que va a haber cosas a tener en cuenta pero es tanto una buena posibilidad fernando alonso de cara a la clasificación y sobre todo a la carrera del domingo lo mismo su compañero de equipo esteban o con que está ante una gran creo que está en su mejor temporada sin dudas y está haciendo siempre lo que tiene que hacer de manera constante terminando ahí y sin cometer errores bueno alpin tiene a sus dos pilotos dentro del top 10 y con muchos datos útiles de cara al día de mañana un poquito de preocupación por el tema de los neumáticos que por ahí no me sorprendería alpin haciendo algunas estrategias arriesgadas como lo hicieron en sunboard que le dio frutos pero sin dudas están en una mucho mejor posición de donde estaban justamente una semana atrás el viernes en sunboard que después el sábado ninguno de los dos monoplazas llegó a cual y tres bueno yo creo que van a llegar los dos monoplazas a cual y tres el día de mañana gente cierro por acá con este análisis que hicimos con la información que sigue saliendo déjenme en los comentarios qué opinan de cara a la cual y de mañana qué esperan y qué esperan para el domingo no olviden de suscribirse al canal si no lo están dejar un like y activar la campanita para estar de tanto cada vez que subimos un vídeo podéis seguirme en las redes sociales tanto internet como twitter y nos vemos en el próximo vídeo de motores por planet adiós